Tienen que ver con el medio ambiente. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. A ti y a tu auditorio. Mira, hoy quiero iniciar unas semanas hablando de todo el daño en la salud de la contaminación. Toda la contaminación, a mi juicio, es química. Toda la contaminación es química. Digo, también hay contaminación bacteriana. Bueno, la pandemia, pues, pero voy a hablar de lo que estos se llaman agentes tóxicos. Están ahí todo el tiempo, no solamente en el aire. Acuérdate que somos de los países más contaminados en calidad de aire. O sea, tenemos de las peores calidades de aire. Y hoy voy a referirme a un tema que apenas se atrevieron a publicar. Fíjate bien lo que nos voy a decir. El estudio está hecho desde el 2009. Son dos investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se llama Marco Guarneros y Robin Hudson. Y se llama así. Acaban de publicar el artículo original. Se llama La contaminación del aire deteriora la función olfativa cotidiana en residentes de la Ciudad de México. Medigráfico. Es la organización que lo publicó. Medigráfico. Que es www.medigráfico.org.mx para que todos la busquen, por favor. Medigráfico.org.mx. Ahora bien, se trató de un estudio. Ellos, digo, ya técnicamente se llama metodología psicofísica. Y se comparó el desempeño olfativo de los residentes de la Ciudad de México, que es una de las ciudades, el Valle de México de las ciudades más contaminadas, de las regiones más contaminadas, contra un grupo de control, 30 jóvenes de Tlaxcala, que en comparación con México, bueno, pues tienen menos contaminación. Bueno, pues para acabar pronto, la habilidad de estos 30 se comparan con los 30 de acá, para oler la leche. Fíjense bien, lo hicieron con leche. ¿Y por qué leche? Y luego le pusieron, bueno, porque ellos escogieron eso. Es una forma de evaluar la sensibilidad del olfato. Y le pusieron una cosa que se llama dimetil disulfuro, que se agrega, y entonces huele como a que está ya echada a perderse. Esa fue la prueba. Lo sometieron a todos y efectivamente, los de la ciudad, los de la capital, los del Valle de México, ¿qué creen? No lograron identificar rápida y correctamente ese olor. Entonces, esa prueba es un estudio serio, está ahí en la web, y nos dice que además de las 20 y tantas enfermedades que nos genera la contaminación hemisférica, ahora ya sabemos que también puede afectar el olfato. Y te lo digo porque yo ya no vuelo. Los extranjeros que bajan al aeropuerto, ya para terminar, los extranjeros que llegan al aeropuerto, que yo invito a mis hijos, invitamos, ellos al aeropuerto dicen, oye, ¿a qué huele? Apesta. Esta ciudad apesta. ¿Y qué crees? Ni tú ni yo, o que me hable uno de los que viven ahí. Nosotros ya no percibimos. ¿Y dicen que apesta la capital? Apesta a rayos la capital. Lo que pasa es que nosotros ya somos, como dijo aquel príncipe japonés, somos cucarachas. Somos unas cucarachas porque ya mutamos. Oye. Ya somos resistentes, ya nos acostumbramos. El cuerpo ya se acostumbró, los ojos, la nariz, la garganta, todo eso ya se acostumbró a los agentes tóxicos. Bueno, ahora, si aterrizan en la Terminal 2, sí, la Terminal 2, vamos a hablar en términos concretos, huele a caca. Bueno. Huele a caño, huele a caño, huele horrible la Terminal 2, en determinadas horas huele a caño, a caño, a ese huele a caño. Yo no he ido a la bodega de aviación, así le digo yo, ¿eh? La bodega de aviación, nomás que costó 160 mil millones de pesos, muchísimo dinero. Pero mira, todo México huele, por no decir apesta, hombre. Todo México huele y apesta. ¿Por qué? Porque estamos sometidos permanentemente. Pero si tú me autorizas, la semana que entra empezamos, con el curso para principiantes de toxicología ambiental. Bueno, sale, les da mucho gusto. Oye, sí, y tienes razón, fíjate que quienes han ido a Corea, y a mí se me fue un viaje que lamentablemente no pude hacer, me hubiera encantado conocer Corea, dicen que sales del aeropuerto y huele a ajo. Bueno, yo no olía ajo, ¿eh? Yo estuve en el 2010 ahí, se llama Incheon. Seis pistas, Incheon, en Seúl, Corea. Ya les platicaré. ¿Ha sido a la India? ¿Ha sido a la India? No, a la India no he ido. Dicen que también la India huele a pura especie. Bueno, pero aquí estamos llenos de contaminantes que nos hacen daño. Ahora ya sabemos que nos afecta el olfato. En la India dice que huele a curry. Qué rico, güey. Yo, bueno, hubiera sido un honor que nos dijeran, huele a chilaquil, pero no, lamentablemente huele a rayos. Huele a rayos, sí. Ya les iré platicando de los daños a la salud. Sale, está muy interesante lo que vamos a hacer la próxima semana. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a ti y a tu historia. Gracias. Hacemos una pausa después de la pausa.